¿Qué es la publicación? ¿A qué horas lo tenemos? Terminamos el panel, tenemos un panel supremamente interesante, mucho más interesante que lo que yo tengo para decir acá. Y después del panel lo publicamos. ¿Pues están en el capítulo de perspectivas? Sí, yo creo que sí podíamos sacar una fotocopia de eso ahorita antes del… Sí, no hay ningún problema. Ministro, en la presentación hablaba el vice de que el recaudo se va a mantener prácticamente estable. Dice, según la gráfica, estaban 14,3% del PIB para 2019. ¿Eso traducido en pesos… ustedes están proyectando que unos 143 billones de pesos para el próximo año? Para el 2019 tenemos la proyección de 148 billones de recaudo y para el año 2020, 158 billones. Sí, señor. En este marco fiscal, ¿qué proyecciones tienen ustedes sobre venta de algunas entidades que tienen participación? Se habla de ISA, se habla de Competrol, son como más de ciento y pico de entidades donde el gobierno tiene participación. Exactamente aquí, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen en cuanto a activos para vender? Y la segunda, ¿y sus ministros? ¿No son optimistas ustedes frente a las metas de crecimiento de la economía colombiana, manteniendo un 3,6% y así sucesivamente, que creo que llega al máximo 4,4% cuando la situación y el panorama a nivel internacional es muy complicado y muy complejo? Sí, número uno, la valoración que tenemos de todas esas participaciones estatales en la economía es del orden de los 150 billones y estamos pensando en un contexto de cuatro años aproximadamente un 10% de eso, unos 15, 20 billones es el estimativo, el programa específico pues dependerá de las condiciones de mercado, no tenemos ningún afán, no tenemos ninguna prisa, simplemente queremos hacerlo muy bien y en un contexto de énfasis en el manejo del balance del Estado, también tenemos unos pasivos muy caros, entonces hay que mirar el balance en su conjunto y esa es la óptica bajo la cual estamos haciendo ese examen. Sí, los próximos cuatro o cinco años, en un contexto el marco fiscal discute la próxima década, nosotros estamos hablando, porque así fue la pregunta, en los próximos cuatro o cinco años. ¿Es decir, usted no alcanza la posibilidad de vender de la agenda para participar en el control? No, todas las propiedades del Estado están siendo revisadas, hay muchos expertos que ya están haciendo estimaciones y estamos trabajando muy aceleradamente en ese frente y cuando tomemos decisiones, ustedes serán bienvenidos a escuchar en detalle cada una de las decisiones que hayamos tomando. La única decisión es la decisión grande de mirar el balance del Estado en su conjunto. Deudas muy caras, activos muy poco rentables, no lo aceptamos en este momento, no es un equilibrio que consideremos sensato. Pues hombre, en Colombia cuando la economía rebota, los expertos y los analistas tienden a subestimar la fuerza de esos rebotes, eso es tradicional en Colombia. Yo diría que la pregunta importante es por qué la gente es tan pesimista en Colombia, porque la evidencia muestra que siempre que la economía está rebotando, se les va la mano en el pesimismo. Entonces, desde el punto de vista interesante, la pregunta es ¿y por qué son tan pesimistas ellos? Ni siquiera creo que 3.6 es optimista, yo creo que es absolutamente en línea con la evidencia empírica, en línea con los modelos estadísticos y econométricos que hemos analizado, es un estimativo absolutamente razonable. Y las discusiones en Colombia, que si es 3.5 o 3.6 o 3.3, son discusiones que tienen que tener su lugar, tienen que tener, pero yo los vería como esencialmente discusiones bastante pequeñas en términos generales. ¿Pero qué son los modelos estadísticos? Simplemente son modelos estadísticos en los cuales se toman unas decisiones en un momento dado y esas decisiones toman un tiempo en materializarse. Entonces, lo que estamos diciendo es esta economía, tal y como están las cosas, tiene el potencial de crecer al 4% anual para siempre, como están las cosas hoy. Estamos creciendo por debajo de ese potencial, se tomaron unas decisiones y va a haber un pequeño pico, un poquito por encima del 4%, en virtud de que las decisiones que se toman van tomando tiempo. Y entonces, el tiempo que los modelos nos dicen es más o menos 3, 4 años. ¿Pero la pregunta es cuál es la realidad que se utiliza de los subsidios? Hay decisiones de racionalización de subsidios, hay medidas de uso más eficiente de los recursos que se tienen en términos de salir de deudas caras que cuestan fiscalmente, le voy a poner un ejemplo. En este momento, el Estado colombiano tiene sentencias ya finiquitadas, es decir, no hay apelación por órdenes de magnitud que rebasan un punto, son 10 billones aproximadamente de pesos. Una buena parte de esos 10 billones que debe el Estado colombiano, en virtud de las sentencias que se han producido en contra del Estado y que los jueces en última instancia han dicho, sí señor, el Estado debe esa plata, muchos de esos 10 billones de pesos marcan una tasa de interés de usura por la estructura jurídica colombiana después de determinado tiempo en el que uno no ha pagado lo que debe e inmediatamente esa deuda empieza a marcar tasas de usura, la tasa de usura se acerca al 30% anual. Entonces ustedes tienen 10 billones de pesos pagando el 30% anual cuando en realidad si yo sustituyo esa deuda, entonces yo no estaría pagando el 30% anual sobre 10 billones, sino que estaría pagando la tasa de mercado, que es del orden de 5. Entonces multiplique 25% de diferencia en costos anuales por el stock de la deuda que son 10 billones de pesos y eso le da una reducción de gasto muy significativa. Y así hay muchos ejemplos que en conjunto llevan a nuestro estimativo de reducciones de gasto. ¿Y la última vez que se pueden retirar los gobiernos que no van a tomar impuestos en el PIB? No va a haber absolutamente ninguna afectación de las tasas de tributación, no va a haber una reforma que cambie las reglas del juego de tributarias. Lo que sí va a haber es un esfuerzo muy grande por formalizar empresas y ciudadanos y ciudadanas que no están formalizadas, vamos a tener mucho más información sobre cómo es la situación fiscal y muchísima gente que por error, por omisión, porque por X o Y razón está en una situación de informalidad tributaria o va a entrar a la formalidad tributaria en los próximos años. Es decir, hay gente que no está pagando impuestos, pero sin cambios en las reglas del juego van a empezar a pagar impuestos. ¿La qué, perdón? La emisión de tesis, sí señor. ¿La meta de los 40 años se ha incluido en el programa de los 30 años? ¿En qué piezas se trata? Con operaciones internas de crédito, operaciones que ya no van a las emisiones de mercado, sino que se hacen unas negociaciones, digamos, de deuda pública, incluida la que acabo de mencionar, incluida las que acabo de mencionar, de unas colocaciones para sustituir deuda cara por deuda de mercado. Ministro, en ese sentido, ¿esas emisiones de bonos del paro de obligaciones van a entrar en el esquema de subastas o cómo sería? No, 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 no. Como acabamos de ver, el esquema de subastas, lo que pasa este año es que las subastas se van a reducir, la oferta de tesis se va a reducir respecto a lo que estábamos pensando en febrero, porque hemos encontrado fuentes distintas, las cuales vamos a aprovechar al máximo. Y el punto importante es que hay unas emisiones de deuda, como se veía en un gráfico que presentó el viceministro, un gráfico que dice, en un determinado año va a subir el stock formal reconocido de deuda, lo cual no significa que va a subir la deuda, simplemente que es una deuda que se debía y que era muy cara, que hoy en día decimos, la vamos a registrar como deuda y la vamos a pagar a tasas de mercado. Y lo otro ministro era, en el plan financiero que ustedes tenían, en la parte de ingresos, ¿le han contemplado el tema de privatización? Independientemente de cuál sea el activo que van a privatizar algunos activos, ¿este año sí van a privatizar algunos activos? Porque si no, ese ingreso de otros no van a constituir. Nosotros tenemos varias alternativas, no tenemos absolutamente ningún afán en salir a realizar activos en el mercado. Tenemos operaciones en las cuales vamos a hacer uso de unos excesos de liquidez que existen por todos lados en el Estado colombiano. Ya el Congreso nos dio permiso de hacerlo, tenemos la facultad para hacerlo y lo vamos a hacer. Entonces van a haber unos intercambios de liquidez que están presentes y desbordan en algunas entidades por activos estatales. ¿Eso es lo que incluye, por ejemplo, lo que está en el Banco de la República? Por ahora no hemos contemplado, pero ciertamente es muy importante su pregunta, porque el gobierno colombiano tiene unos 30 billones de pesos congelados en el Banco de la República, ayudándole al Banco de la República a hacer política monetaria. La remuneración que recibimos desde el punto de vista del gobierno es una remuneración que hay que revisar a ver si es la remuneración que podríamos obtener en otros sitios. Desde luego, 30 billones de pesos es el 30% de la base monetaria, no es cualquier chichigo a lo que estamos pensando. Pero de todas maneras eso es algo que está sobre la mesa, porque lo que yo sí le voy a decir es las posibilidades de ahorros fiscales que vienen de un mejor uso de la tesorería son mucho más grandes de lo que inclusive yo pensaba cuando empezamos a mirar eso. Es un trabajo muy importante que se ha hecho en el Ministerio de Hacienda en Crédito Público, ahí está el doctor César, yo no sé si el doctor Pacho está por ahí, pero el trabajo que han hecho es extraordinario y ha mostrado que el ajuste fiscal proveniente de ese mejor uso inteligente de esas liquidez es una contribución importantísima al ajuste fiscal colombiano. Usted habló de que había otra liquidez regada en otros sectores donde… Usted era que ya como dinero depositado en bajos o al… O sea, si pudiera ser que también un financiero para el gobierno vista sería… No, le voy a hablar simplemente del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene unos excedentes de liquidez muy grandes, fruto de que no está gastando al ritmo que contemplaba, fruto de que se endeudó porque las condiciones de mercado eran más favorables o vistas como más favorables de lo que iban a ser eventualmente. Entonces, tiene unos excesos de liquidez. Esos excesos de liquidez nunca los habíamos contemplado como algo que había que manejar bien, como en una empresa que carece de una tesorería. Las empresas cuando se modernizan, una de las primeras cosas que hacen es modernizar su tesorería y aprender a usar sus excesos de liquidez y al mismo tiempo y con la misma sofisticación que manejan su deuda. Nosotros lo que hemos hecho es empezar a manejar ambos lados del balance de una manera más integrada y digamos lo que hacemos en el ministerio es tener una visión integrada de esas dos fuentes. Y así sucesivamente hay muchas entidades públicas, establecimientos públicos que tienen excesos de liquidez. Esos excesos de liquidez están en fondos fiduciarios, están en depósitos bancarios o que llaman oficiales, están en diferentes sitios e inclusive hay una contabilidad de esto que se reporta mensualmente y que son lo que se llaman los depósitos públicos. Y esos depósitos públicos nunca han sido concebidos como parte de una estrategia. Y entonces es como tener una empresa donde no se hace un manejo integrado de su política de pasivos y su política de activos. Eso es lo que estamos cambiando. Hemos ya tomado muchas decisiones, necesitábamos autorización del Congreso para muchas cosas y afortunadamente ya las tenemos. ¿Y cuánto suma de eso? Pues es un número que como tiene tantos ceros, yo no me lo sé de memoria, pero es del orden de… ¿cuánto es el exceso de liquidez? Más o menos 50 billones, 50, 60 billones. Tiene muchos ceros, yo… mi cabeza no da para tantos ceros, son 50 billones o algo así, 5 puntos del PIB, 6 puntos del PIB. ¿Entonces es centralizar ese manejo de liquidez de una entidad que… A partir del 2022, lo que ustedes tienen planteado, 1,6% de déficit fiscal, ¿se aleja de lo que recomendó el Comité de la Regla Fiscal, que tiene 1,4% para el 2022? Pero fíjese lo que usted me está diciendo, me está alegando por 0.2 del PIB dentro de 4 años. No, 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 estoy diciendo… Para mí está diciendo que es exactamente lo mismo. Para mí está diciendo que es exactamente lo mismo. ¿Se va a volver a revisar otra vez esta nota cada año? O sea, si se va a volver a revisar las metas… No, le estamos hablando, mire, sinceramente, un superávit fiscal primario de un punto del PIB, como el que tenemos contemplado y como dice la regla fiscal, la ley de la regla fiscal estableció, estos señores nos van a decir cuánto es el déficit fiscal de mediano plazo. Conclusión, tenemos que tener un superávit de un punto del PIB. Mire, este año vamos a llegar a un superávit primario de 0.6. Entonces, nosotros vamos en el camino, incluso más rápido, de tener superávit primarios de un punto del PIB, que es exactamente lo mismo que se ha dicho siempre. Para seguir siendo optimista, ahora sí la… ¿Cómo, perdón? Para seguir siendo optimista, ¿ahora sí la NIA va a tener los recursos necesarios para luchar prontamente con la regla fiscal? Mire, total, nuevamente, pedimos autorizaciones para hacer unas… para tomar unas decisiones, esas decisiones ya las teníamos en línea, estamos esperando las autorizaciones. Pero nosotros ya tenemos el diagnóstico que se empezó a hacer apenas, llegamos en agosto, septiembre, se arrancó el diagnóstico, eso nos lo entregaron más o menos en el mes de diciembre, desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo se empezaron a crear las facilidades de crédito, necesitamos que nos presten plata. Entonces, la plata más rentable que hay, modernizar la DIAN va a generar la capacidad de generar ingresos futuros de una manera muy fuerte. Ya creamos la posibilidad de que se cree un patrimonio autónomo para poder funcionar eficientemente los recursos que se van a requerir para eso. Vamos a tener un seguimiento permanente, estamos en… ya se han tomado las decisiones de fortalecimiento del capital humano en la entidad, el director lo llama el… digamos el proceso de ajuste hacia una DIAN, digamos moderna, capacitada, con profesionales de primerísimo nivel. Ese proceso ya empezó, nosotros aceleramos y tomamos decisiones en torno de otras facultades de la DIAN en términos de capacidad, meterle dientes a la capacidad tributaria. Se creó el régimen simple, que es un régimen que va a permitir la formalización muy importante del país, lo cual fortalece esa capacidad. Y estamos totalmente en la sintonía de crear una DIAN eficiente, moderna y tenemos ya los recursos, tenemos el diagnóstico y tenemos un equipo humano de primerísimo nivel liderando ese proceso. ¿Y si está en cuanto a prueba? Ahí el viceministro presentó, digamos que tenemos unos estimativos internacionales de gente que hizo reformas similares, porque nosotros venimos de asesorías internacionales y nos comparamos internacionalmente. En esto, digamos, un primer pecado que uno tiene que evadir es inventarse el agua tibia. Entonces, como no queremos inventarnos el agua tibia, miramos experiencias internacionales, esas experiencias internacionales nos dicen, por ejemplo, en el caso de México, que en el IVA la evasión se disminuyó en unos 12 puntos porcentuales, del orden de 40% de evasión se bajó a cerca de 30 o cosa similar, o por debajo de 30. En el caso de renta, una cifra de 14 puntos porcentuales. Nosotros lo que dijimos es, vamos a aspirar con exactamente las mismas reformas a la mitad del efecto, es decir, reducir en 6 puntos porcentuales o 7 puntos porcentuales la evasión en un periodo de 4 años, sin ningún efecto en el año 2019, empezando en el año 2020 a tener efectos. Entonces, esos son 6 puntos porcentuales sobre una tasa de evasión que en Colombia ya es del orden del casi del 40%, significaría reducir la evasión, digamos, en 7 puntos porcentuales de 148 billones, estamos hablando de unas cifras en el equilibrio final de unos 15 billones de pesos por año. Muchas gracias.